La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, soy Ara y esto es Banquito de Metal. El pasado 28 de septiembre comenzó en Zacatecas el Festival Emergencia, un proyecto a nivel nacional que se realiza por segundo año consecutivo y en el que Zacatecas participa desde su primera edición. Se trata de un festival de música independiente que, como ya mencioné, tiene cobertura a escala nacional y en el caso del de Zacatecas lo organiza el colectivo llamado Sinestesia, cuyo encargado de relaciones públicas e integrante de la logística, Jesús de Pablo Cardona Mondragón, me explicó en la entrevista exclusiva que el objetivo es apoyar a los talentos musicales locales y darles el espacio y la difusión que merecen. El festival en Zacatecas empezó, pues, el pasado viernes y finalizará el 30 de noviembre próximo, de manera que durante dos meses presentará 31 proyectos entre solistas y bandas mismos que fueron seleccionados por medio de una convocatoria local lanzada por Sinestesia, siguiendo los lineamientos marcados por el Festival Emergencia a nivel nacional, consistentes en tener material en plataformas digitales, video oficial y cierto currículo. La presentación de estos 31 proyectos se distribuirá en la capital del estado, Fresnillo y Jerez, municipios elegidos debido a la respuesta tanto del público como por parte de bandas y solistas que se inscribieron a la convocatoria. Respecto a Zacatecas, donde este festival es un proyecto autofinanciado, se logró que este espacio fuera a ser dicho encuentro, gracias a una convocatoria del festival lanzada en redes sociales por los organizadores a escala nacional. En la primera edición, en Zacatecas participaron aproximadamente 15 proyectos, mientras que en la segunda, debido a que este es el primer año en que se considera una sección acústica y por consecuencia la inclusión de proyectos solistas, participan 31. Dentro de esas múltiples propuestas hay rock alternativo, pop, punk, indie, hard rock, rock psicodélico y metal. Y en el caso de la vertiente acústica, la mayoría es pop, punk y folk. El festival de emergencia a nivel nacional está presente este año en 16 estados de la república, entre los que están la capital del país, Estado de México, que es el estado fundador, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Guanajuato, Nuevo León y Zacatecas. En suma, participarán más de 120 proyectos en todo el país. En el caso de Zacatecas, la programación incluye a Blue Nipples, Herbívor, Máquina 501, Desierto Norte, Rino, Inverno, In Certain Denys, Los Bulldogs, Padme, Senderos, Ángel Nocturno. Si alguno de ustedes tiene dudas, puede estar pendiente en la página de Facebook Sinestesia, así como en la cuenta de Instagram Sinestesia y un bajo musical. Les comento que durante octubre, además de esta programación, habrá varios conciertos interesantes en Zacatecas, de los que luego les estaré avisando. Soy Ara y esto fue Banquito de Metal. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.